bueno buenas y saludos en este vídeo y recibí un regalo de manos bendecidas e hice un colaborativo con ella hace hace pero mucho tiempo estaba por hacer un colaborativo pero un vídeo en colaboración pero ella tenía sus cosas yo tenía las mías y por fin pues se nos dio la oportunidad y ella pues me envió este regalo y vamos a abrirlo yo sé lo que es pero se los quiero mostrar a ustedes y quiero por aquí más a la locativa déjame sacarle este mami ok pero tú sabes que yo hubiera cogido un cuchillo que bien ok ahora los empaque todo bien muchas gracias en manos bendecidas la chuchi si no has tenido la oportunidad de ver el vídeo en colaboración te invito a que lo veas y a que pases por su canal y la apoyes ok así recetas muy buenas también mira bueno me envió los moldes mira gracias mamá me envió los moldes vamos a estar haciendo vídeos para que tengan idea en ese vídeo que hice en colaboración con ella ya les explica todo donde se puede conseguir estos moldes estos estos que chévere con sus tapas envió ay me envió con sus tapas espérate baby me la mira no mami pon eso allá ay esto me encanta para explotar ok me envió redondos y me envió wow me envió bastante gracias mi vida que chévere mira y me envió estos y me envió los cuadritos cuadraditos así que pronto vamos a estar haciendo un vídeo de bizcocho moricua ella y también ha hecho varias cositas en su canal mire qué linda mi mamá es aquí no no me viene de la cama no ok gracias manos bendecidas por ese gesto tan bello tuyo mi amor muchísimas 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 pero muchísimas gracias así que quise compartir con ustedes quise compartir con ustedes este videíto corto y darle agradecimientos a verdad a mi querida amiga colega manos bendecidas gracias por ver el vídeo no te olvides de si es la primera vez que siento insta puedes suscribirte a mi canal no te olvides de compartir dan like y no te olvides de visitar el canal de ella así que debajo de este vídeo te voy a dejar el link de su canal hasta el próximo vídeo bye